¡Suscríbete al canal! ¡Somos más musculosos! Eso es en parte cierto, pero también porque nos estamos pesando en la Tierra. ¿Pesarían lo mismo ustedes aquí en la Tierra que en la Luna? No, los objetos pesan menos en la Luna que en la Tierra. Muy bien, Maiko. Eso quiere decir que el peso de cada uno de ustedes no solo tiene que ver con la masa de cada uno de sus cuerpos, sino también con la gravedad. Cuanta más masa tenga un objeto o más gravedad haya, más pesará. ¿Y qué es la gravedad? Es la fuerza con que cada planeta atrae a los objetos que están cerca de él. En general, se puede decir que en el Sistema Solar, cuanto más grande es el planeta, más gravedad posee. Antiguamente, cuando no se conocía la diferencia entre peso y masa, se decía que un objeto era muy grave si era muy pesado. Por eso le pusieron ese nombre a la gravedad. Según lo que dijo Maiko en clase, los objetos pesan menos en la Luna que en la Tierra. ¿Esto quiere decir que no peso lo mismo en cualquier planeta, entonces? No. Cuanto más pequeño es el planeta, menor es su gravedad. Y por lo tanto, menor es la fuerza con la que te atrae. ¿Pero me haría más pequeño? No, no pesas menos porque te haces más pequeño. La masa de tu cuerpo es la misma en la Tierra que en la Luna, pero la gravedad es lo que cambia. ¿Y cambia mucho? No lo sé. Yo tengo un libro que tiene datos de otros planetas. Mira. Quiero saber en qué planeta pesaría más y en cuál menos. Bueno, lo que cambia el peso entre un planeta y otro es la gravedad. Pero de todos modos, la Luna no es un planeta, sino un satélite natural. Sí, claro. La maestra dijo que los planetas más grandes son los que tienen mayor gravedad y los más pequeños los que tienen menos. Empecemos por el más pequeño. ¿Cuál es? Si bien ya no es considerado un planeta, durante muchos años el más pequeño y alejado del Sol fue Plutón. ¿Y dónde pesaría más? En el más grande, Júpiter. Aquí dice que en Júpiter un objeto pesaría dos veces y media más que en la Tierra. ¡Guau! O sea que si acá peso 30 kilos, en Júpiter pesaría... ¡75 kilos! En Aula 365 Speedy hay mucho más para aprender y divertirnos. ¡No te lo pierdas! Aula 365 Speedy. Celebrando el conocimiento.